No me acuerdo de los niveles, no me acuerdo de dónde están las cajas Al decidirse por Podrías, no sé Aquí hay algo Uy, uy, uy Que no sea de animal, que no sea de un animal, que no sea de animal Es una roca Es una roca como en el ¿Qué dice? Más ve, ok Chinga madre Yo me acuerdo que te contaban las cajas, ¿no? Ay, qué pindigo, no me acordaba que había minas No me acordaba que había minas Bueno, no me acordaba porque no No, no sé Ay, güey, no Ay, güey, a la madre No, 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 no No sabía que había minas, no sabía que había minas Esa es la palabra que buscaba Ay, güey, no, no Ay, no, cerca, ahora son eléctricas Ay, a la verga, a la verga No manches, cinco vidas Ah, a la verga, corre, 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 corre Ah, aquí es cuando se me resbala el dedo, güey No Sigue la fruta, güey Sigue la fruta, sigue la fruta Sigue la fruta Ahora hay nitro Ey, esto no había Ah, ah, ah Corre, 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 corre Ay, ay, la única Ay, una caga Me siento más libre No hay nada Según yo, no hay nada Dime, uy A ver Ah, güey, se me salió Básicamente 1 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Uy, vamos Casi no me sale Bueno Ah, ese es un turro, güey No sabía que había turro vos Ok, ok No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, ah, ah Hay una cajita Hay una caja aquí Hay una caja aquí, pero ¿Dónde estaban las bombas? Aquí está una Es que no me acuerdo si te las cuentan o no Es que no me acuerdo ¿Qué quieres que te diga? ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Crash! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre como si no hubiera un mañana! ¡Corre como si no hubiera un mañana! ¡Mira todas las cajas que hay encuentres! ¡Ahí está! ¡No me importa! ¡Ah! ¡No! Había una caja aquí, ¿no? ¿Dónde está la bomba? Ah, aquí está, ahí, aquí está Nah, se me hace bien injusto ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Güey, ya me estaba alcanzando la bola, güey Ya me estaba alcanzando la bola Gracias, señores La sentí cerca Se me hicieron las manos frías O sea, frías Tengo las manos frías ¡Ahí se había gemas, güey! Lo vi tarde La de la gema ¡Ahí fue! Ah, mira, aquí ya Lo dejo que esta cosa Este... ¿Qué? ¿Me lo vuelvo a pasar Y encuentro las gemas? ¿O no? Porque Es que hay gemas especiales ¿Esta qué es? ¿Qué? Ah, esta no la puedo hacer Pero estas dos Sí podría hacerlas A ver A ver A ver, ¿qué hacemos? A ver A ver Según este brother Que la gema Te la... Te la dan ¿Qué? ¿Qué puedo? ¿No puedo entrar otra vez? Ah Ah, está bien Supongo Bueno Si me dijeron que no Pues Este... Ah, no Ok ¡Oh! El loquillo No Aquí no me acuerdo No me acuerdo ¿Qué está un becerro, güey? Ah, lo toqué Ok, ok Lo que tengo que hacer Es ver Dónde no va a pisar Creo que aquí no estaba pisando Ahí, güey No, mami Ok, 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 ok ¿Cómo no me hizo daño eso? ¿Aquí no puedes pararse así? No, sí No, sí No Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah Se me falta uno No Ah Creo que era aquí Me voy a quedar aquí Y después Cuando empiece a saltar En lo verde Esa cosa no Esa cosa ni me dio Pero vamos Vamos a fingir Que sí Aquí no Aquí no llega Y después No sé qué hice después No Vamos Lo peor de esto es que ahora es un científico reconocido Es Albert Einstein No, mami No, espérame, 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 espérame No sé dónde ir Ah, no sé dónde ir Ah, no sé dónde ir No sé dónde ir, no sé dónde ir Ah, no sé dónde ir Lo lograste, Crash Que miedo A ver, se supone En el videito que vi Mientras estaba en el baño, claro que sí Aquí ¿Tengo que pasarla según este güey? Dice que no tengo que golpear ninguna caja Literal, ninguna O sea, se me hace fácil Básicamente pasas de ellas ¿Y cómo consigo la esta? No, no 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 sé, güey, no sé por qué se complicó Ah, bueno, lo complicado es que No tienes cajas de bonos No tienes úrdega Entonces básicamente La parte difícil Digamos ¡No! ¡Es como esto! La que tampoco voy a conseguir La del hielo ¿Por qué hacen como que el sonido es medio raro Los armadillos Algo así, güey ¡Qué asco, mi vida! ¡Uy! Ya, aquí está más fácil $5 ¡Y más fácil! ¡No! Y ya está mais fácil Allá no Ah, bueno No me ha tomado tantos intentos Bueno, sí, varios Este, ahora Ay, güey Es una ¿Cómo consigo la de hielo? Me faltó una caja Esta es una, güey O sea, estas, sí se rompen así Ah, pero es esta parte del que no pude Ay, no, mami A ver, orden Este es el problema, ¿no? El problema es que Necesito agarrar carrerilla, ¿no? Ay, güey Ay, Dios Perdón por si me quedé callado Me tenía que concentrar aquí Qué pendejo La verdad que me vi bien pendejo Porque le pude haber golpeado Y no arriesgar nada Urdeba Vente, urdeba Creo que ya no nos soltan más gemas Más cajas Excepto la del bonus Que la del bonus Es más fácil Los bonus a veces son más fáciles Bueno, los bonus normales, claro Y no oscil惜 Uy, wey Ee, que peor con mi vida Me acuerdo de esa caja Esta es la última caja que me falta Uy, ¿te puedes ahogar ahí? Es neta Ya está ¿Y qué te puedes ahogar ahí? Dame mi gema Dame mi gema Gracias por dármela Si me costó mucho más trabajo esta que la otra Ahora ¿Me puedo conseguir la roja? O es que para la roja necesito algo más Oh, sí, baila Flash Baila Crash Baila Crash Baila A ver Me falta esta Ah, el hangry A ver, me falta la roja Esta Y ya Las gemas A ver Me falta la gema De esta De esta verde Vamos a ver Vamos a ver si la roja Si la roja puedo hacer ¿Me falta lo que sea? ¿Qué?